¿Qué es lo que se llama UGO? Para poder entender cómo procede la entrada de las tecnologías en la vida de las organizaciones públicas. La transformación de nuestras organizaciones tiene mucho que ver con la calidad de los servicios y con las expectativas de beneficios de la población. Por eso un medio que se enfoque a entender las tendencias, la forma en que se introducen estas tecnologías y cómo cambian la vida del gobierno para beneficio de los ciudadanos resulta muy relevante. Felicito a la revista por su tercer año. Esperamos que sean muchos más. Hola amigos de UGO. Qué lindo que es esto de compartir cumpleaños aunque estemos lejos. Y en este compartir, felicitarlos porque creo que están haciendo una tarea fundamental. Porque nos permiten socializar innovación. Nos permiten reflexionar sobre innovación. Y nos permiten, a partir de todo esto, lo más importante, generar innovación. Así que, lo mejor, todas las felicidades porque tres años es un montón y hecho con la calidad de ustedes es muchísimo. Y por muchos, muchos años más. Porque se fortalezca y porque se desarrollen, porque así nos desarrollamos todos. Un gran cariño, un muy feliz cumpleaños y hasta cualquier momento. ¿Cómo están? Mi nombre es Ileana García y con gran entusiasmo envío mi felicitación y mi reconocimiento a un gran profesional que ha sabido compilar de una manera muy completa los avances, la innovación y la investigación en gobierno digital en México y en América Latina. Carlos Castaneda, un abrazo muy fuerte para ti y tu equipo. Que siga la cosecha de éxitos. Gracias por este espacio que has sabido colocar como referente de la innovación pública en México. Seguiremos con mucho gusto participando en tus iniciativas tan necesarias para un país más conectado. Recibe todo el reconocimiento para ti y nuevamente para tu equipo. Enhorabuena acá. La revista UGO publica temas de interés en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones vinculadas a la Administración Pública Federal. Es promotora de difundir las innovaciones y desarrollos de las diversas entidades que conformamos al sector gobierno. Y algo que en lo personal me gusta es que dedica números especiales a diferentes sectores como son educación, seguridad, telecomunicaciones, entre otros. A los que colaboramos en la revista nos permite dar a conocer las estrategias tecnológicas e innovaciones que desarrollamos en las instituciones donde tenemos oportunidad de colaborar. y que son de utilidad para que los lectores tengan un punto de referencia y de esta forma puedan replicar o adoptar tecnologías. El contar con una revista de tecnología en gobierno nos permite conocer las diversas tendencias tecnológicas de todos los sectores de la Administración Pública Federal a nivel nacional e incluso a nivel internacional. cómo son adoptadas, qué se está desarrollando y cómo contribuyen en el fortalecimiento de las actividades sustantivas de las instituciones. En Hugo nos cuestiona nuestra pasión por la tecnología y nuestro amor por México. Aportamos ideas y un poco de experiencia para cumplir proactivamente con un deber ciudadano en una sociedad que nos exige cada vez más. La tecnología no es el futuro, la tecnología es el presente. Incluso hay innovaciones tecnológicas que parecerían revolucionarias y que hoy se están quedando en el pasado. México no puede quedarse atrás, mucho menos los gobiernos de México. Se lo debemos a nuestra gente, se lo debemos a nuestro país. Gracias a Hugo por dejarme ser parte de este proyecto. Hola, soy Daniel Capelman. Llevo escribiendo para la revista YouGov desde sus inicios, principalmente temas sobre ciberseguridad. Primero que nada, felicidades. Me da muchísimo gusto ver cómo va creciendo la revista. Y bueno, me parece muy importante la labor que está realizando por medio de generar conciencia con respecto a los beneficios y retos que la tecnología puede generar para nuestro país. Muchas felicidades. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, muchas felicidades a mis amigos de YouGov por estos tres años de gran esfuerzo editorial. Es una revista que nos permite conocer de manera casi en tiempo real todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues a mí me gusta colaborar con la revista, me gusta que me den la oportunidad de escribir ahí, porque además de expresar mis ideas en el ámbito de mi desarrollo profesional, también me permite conocer lo que otros amigos, otras personas en otros ámbitos, en otras latitudes, están haciendo en el mismo terreno. Muchas felicidades y que sigan los esfuerzos editoriales. Las tecnologías de información son herramientas fundamentales en la innovación gubernamental. Y YouGov se ha constituido en el medio de comunicación que difunde y socializa las mejores prácticas que han adoptado los entes públicos y también las tendencias del sector. Hago un sincero reconocimiento a YouGov, a su director general, Carlos Castañeda, y a sus colaboradores, por impulsar la construcción de gobiernos más transparentes, abiertos y cercanos a la ciudadanía. Vengan muchos años más en este importante. Muchas felicidades a YouGov. Me parece que la iniciativa que hace tres años han comenzado, en este momento, por supuesto, es un ejemplo de éxito. Pero no solo eso, apenas esto comienza y estoy seguro que en los próximos años aún tendrán más logros. Muchas felicidades, YouGov. Me es muy grato saludarles esta tarde y el motivo de mi mensaje es, primero, extender una felicitación a todos los que hacen posible la revista YouGov. Una felicitación muy especial por este tercer aniversario, especialmente al director, al maestro Carlos Castañeda Girón. También felicito a Luz Baena, que es la coordinadora editorial, y a todos los que participan en la difusión de los temas de gobierno digital a través de sus artículos y ensayos. También quisiera felicitar a los municipios y a los gobiernos ganadores del premio YouGov 2017. Creo que todos somos convencidos de que transitamos hacia administraciones más transparentes, hacia administraciones que rinden cuentas, que optimizan los recursos. Y finalmente quisiera invitarlos a que lean el número más reciente de la revista YouGov, en el que tuvimos la oportunidad de participar con el ensayo Gobierno con Calidad Profesionalizar el Servicio, que fue publicado inicialmente en una revista en la India. Saludos y que la pasen muy contentos. Hola, quiero felicitar a todo el equipo que hace posible YouGov por sus primeros tres años, informándonos sobre las tendencias y novedades en temas relacionados con la tecnología, cómputo de la nube, seguridad, así como de gobiernos abiertos y digitales. Sus contenidos son muy útiles e interesantes para lectores que, como yo, diariamente estamos inmersos en ellos. ¡Enhorabuena! He tenido la oportunidad de colaborar con YouGov en algunas ocasiones con diversos artículos, y es por eso que celebro que existan espacios como este, donde personal tanto tecnólogo como gente sin el perfil técnico puedan acceder de manera simple y sencilla a conocimientos que quizás de otra manera pudieran ser un poco complejos. Felicito ampliamente a YouGov por este aniversario y deseo que sean muchísimos años más de seguir cumpliendo con esta noble misión. ¡Felicidades! Desde Novagov os deseamos un feliz aniversario. Os deseamos que el futuro sea tan prometedor como es el presente de la revista. Desde luego desde Novagov España estamos encantados de poder colaborar como verdaderos socios con la revista YouGov en México, que hace una excelente labor de divulgación sobre los asuntos de gobierno abierto, innovación pública y tecnologías en las administraciones. Desde aquí, un abrazo fuerte. Les voy a extender una felicitación a la revista YouGov en su tercer aniversario, por ser un espacio abierto o analítico en el que podemos leer o escribir sobre los temas importantes que tienen que ver con el impacto de las tecnologías de información en todos los aspectos de la sociedad. Que sean muchos años más y que podamos disfrutar de muchos más eventos como este. ¡Felicidades! Desde el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, le damos la felicitación a YouGov por este tercer aniversario. El que existe esta revista y medio de expresión para las tecnologías de la información vinculada a los gobiernos es de suma importancia. Es un gusto colaborar con ustedes, realmente es un medio de expresión, esperamos que sigan creciendo, que ahora con sus nuevas ediciones fuera de México realmente tengan impacto, crezcan y tengan mucho éxito. Felicito a Hugo por el trabajo que ha realizado ante estos tres años como plataforma de compartir experiencias, de conectar a determinantes ciudades y gobiernos de América Latina. Y pienso que es muy necesario el tener este tipo de plataformas porque cada vez más hemos de colaborar, reaprovechar experiencias, compartir conocimientos y muchas veces no solo lo que ha ido bien, sino también lo que se ha intentado y no se han conseguido los resultados para aprender en los otros lugares. Por tanto, felicidades a Hugo por estos tres años. El uso intensivo de las tecnologías de información caracteriza el nuevo modelo de desarrollo de los países, industrias y gobiernos. México no es la excepción a esa lógica. Para ello necesitamos espacios entre expertos y no tan expertos para discutir las implicaciones de este modelo. Gracias a Hugo por darnos ese espacio y felicidades por su tercer aniversario de su amigo, el Dr. Gabriel Puroncid, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Gracias por ver el video.